Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Señorías, déjenme que comience declarando que estoy enormemente agradecida por la invitación que la comisión me ha trasladado para compartir esta mañana de reflexión con todos ustedes y señalarles que vivo este momento como un auténtico honor. Y, por supuesto, les deseo muchísima suerte en esta tarea que tienen por delante, que sé que la van a ejercer con absoluta responsabilidad y generosidad y del que la sociedad espera de todos ustedes, de todos nosotros, éxitos, porque serán no solo sus éxitos, sino éxitos compartidos. Gracias, presidente. Me parece importante insistir en ellos porque creo que configuran una nueva narrativa para la Unión Europea en tiempos de pandemia y porque creo que afianzar esos tres conceptos nos da una lógica de actuación novedosa. Se trata de la seguridad humana, de la autonomía estratégica y de lo que he denominado una renovada voluntad de integración que conecta con lo que veníamos arrastrando como una fatiga de integración en los últimos años. Por tanto, tres conceptos para empezar la reflexión y, a partir de ahí, la segunda parte de mi intervención quiero que esté dedicada a hacer un pequeño repaso de cómo la Unión Europea ha ido abordando respuestas al principio de una fase inicial, yo diría algo titubeantes, pero con una capacidad para sobreponerse y una capacidad para poder responder con audacia, con ambición renovada y, además, hacerlo con un enfoque comunitario, como me detendré en mi exposición a señalar que me parece que son muy significativos y, a partir de estos ejes de actuación, iremos aportando algunas propuestas que puedan contribuir en la medida de lo posible a activar esas palancas de cambio que puedan mejorar el futuro de la sociedad, anticipándonos a ese futuro. Comenzando por esta primera idea de los tres grandes conceptos, voy a detenerme en cada uno de ellos unos breves minutos. Miren, creo que no le hemos sacado suficientemente partido a una idea que desde la comunidad internacional, desde el derecho internacional, se lleva impulsando aproximadamente desde 1994. Es el concepto de seguridad humana y creo que es el paradigma adecuado desde el que poder responder mejor a las nuevas amenazas globales. El concepto de seguridad humana aparece por primera vez en un informe del PNUC en 1994 y, si me permiten, es el compromiso de la comunidad internacional con hacer a las personas el eje de actuación de toda la estrategia de seguridad. Ya no es tan importante plantear una reflexión de seguridad en clave territorial, en clave de Estado, en clave de sujeto de derecho internacional, sino la seguridad internacional se configura como una seguridad pensada y diseñada para las personas. Este novedoso concepto de seguridad, insisto, novedoso ya operativo desde 1994 o, digamos, en fase de construcción desde 1994, debemos apuntalarlo en torno a siete grandes criterios. La seguridad humana se asienta en una seguridad alimentaria, se asienta en una seguridad de salud, se asienta en una seguridad económica financiera, se asienta en una seguridad política, se asienta en una seguridad personal, se asienta así hasta siete indicadores. De las menciones ya formuladas se pueden hacer una idea que es un elemento absolutamente comprensivo y que responde bien a lo que nos está ocurriendo, a una amenaza global como una pandemia. Una pandemia no solo impacta en la seguridad de la salud de las personas, una pandemia no es una crisis sanitaria exclusivamente, una pandemia es una amenaza que necesita una respuesta global y que responde bien a esa globalidad y a esa aproximación holística, si me lo permiten, el concepto de seguridad humana que manejamos. Desde esta perspectiva se planteó una pregunta. Las pandemias como amenazas a la seguridad humana son realmente amenazas nuevas y aquí déjenme que solo apunte algunas reflexiones, pero que yo creo que podemos, si lo consideran pertinente, volver a ellas si es necesario. El concepto de pandemia como amenaza ya está teorizado en múltiples documentos de carácter político, de carácter programático e incluso de carácter normativo en el ámbito nacional, europeo y en el ámbito también internacional. No me detendré a hacer un repaso por las estrategias de seguridad nacionales, en el caso nuestro, pero también de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, las propias estrategias de seguridad de la Unión Europea con referencias a las pandemias, las de otros Estados terceros, aunque sean socios y aliados nuestros, y desde luego, y lo que me interesa ahora rescatar con la dimensión internacional, las referencias que ya el Consejo de Seguridad, a través de múltiples resoluciones, ha mencionado las pandemias como amenazas a la paz y la seguridad. Ocurrió en el caso del SIDA, ocurrido también en el caso del Ébola y lamentablemente el Consejo de Seguridad está teniendo un planteamiento bastante silencioso en lo que tiene que ver con esta pandemia, a mi juicio de forma inadecuada, pero a nadie se le oculta el bloqueo que en el Consejo de Seguridad está provocando las tensiones entre China y Estados Unidos. Este vacío, este silencio del Consejo de Seguridad, a mi juicio, ha sido ocupado de manera inteligente, de manera audaz, tanto por la Asamblea General de Naciones Unidas, que ha dictado ya un par de resoluciones interesantes sobre la pandemia, una enfocada en torno a la respuesta en clave de solidaridad y otra ya de una manera más sectorial, vinculada con las dimensiones sanitarias y el liderazgo que está implantando el propio secretario general de Naciones Unidas. Pero creo que no debemos renunciar a escalar esta situación de las pandemias como amenazas, el coronavirus como una amenaza a la paz y a la seguridad internacional, intentando introducirla en la agenda internacional de Naciones Unidas. La Asamblea de septiembre es una buena oportunidad y, desde luego, ojalá seamos capaces, toda la comunidad internacional, de empujar en la dirección correcta para que la brecha Estados Unidos-China, en este campo de actuación, al menos, se supere. Bien, desde esta perspectiva, por tanto, primer concepto que creo que debemos introducir en los documentos de trabajo de todas las instituciones, también las parlamentarias, cada vez que planteemos las pandemias, y concretamente la que nos ocupa, vincularlo no tanto a un problema estricto de salud, sino a una cuestión vinculada con la seguridad humana, que aborda todas esas dimensiones. Lo estamos viendo, además. La pandemia, primero, incide directamente en la salud, cuestiona cómo de robustos son nuestros sistemas sanitarios. Por supuesto, tiene un impacto en la vida de las personas muy triste y que todos empatizamos con ese dolor, pero, a continuación, las dimensiones de crisis económica y financiera no me tengo que detener en ellas. Segundo elemento que creo que también hay que incorporar, si se me permite, la sugerencia en el propio vocabulario, en la propia narrativa ordinaria de trabajo de las instituciones y en los documentos. Es la autonomía estratégica de la Unión Europea y configurada como nuevas capacidades de respuesta para garantizar, precisamente, esta seguridad definida en los términos que hemos hecho de los europeos. La autonomía estratégica tampoco es un concepto nuevo. La autonomía estratégica aparece por primera vez en el plano de la Unión Europea, en la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, que es un documento que valida el Consejo Europeo en el año 2016. Es verdad que ha sido un documento al que no le hemos prestado toda la atención y no hemos sacado de él toda su potencialidad, probablemente porque la presentación de esta estrategia coincide en momentos muy convulsos para la Unión Europea, como es la materialización de la voluntad de los británicos de abandonar la Unión Europea y eso provoca que el foco de atención de la Unión Europea se desplace hacia otras, quizá, prioridades. Pero en ese documento de estrategia para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea aparece el concepto de autonomía estratégica como un elemento para garantizar la seguridad interna de la Unión. Una seguridad definida en clave personal y en clave también territorial. Es verdad que ese documento no tiene una definición clara y estricta de autonomía estratégica y, como todos los conceptos que no se definen, luego hay una aproximación académica, política, normativa para intentar dotar de contenido a ese nuevo concepto. Hasta el momento, desde el año 2016 hasta hoy, la Unión Europea ha interpretado la autonomía estratégica desde una dimensión estrictamente securitaria, podríamos decir, además, con una fuerte carga en términos de defensa y lo ha traducido en dos líneas de acción, capacitación operativa en el plano militar y, de otra parte, capacidad de respuesta ante potenciales amenazas de la Unión Europea, capacidad de respuesta autónoma, coordinada, por supuesto, con carácter complementario a otras organizaciones internacionales de seguridad en las que podamos estar involucrados como Estados miembros de la Unión Europea, pero capacidad autónoma. Y se ha traducido en la respuesta que se ha dado, por ejemplo, que se dio en su momento a los atentados de Daesh en territorio francés, etcétera, etcétera. No entro aquí, salvo que ustedes deseen que volvamos a ello, pero la pandemia, por ser una amenaza que se expresa en términos diferentes a los que se expresa una amenaza como es el terrorismo internacional, requiere actualizar el concepto de autonomía estratégica, desplazando o ampliando el área de acción más allá de la defensa y, probablemente, conectándolo con temas de política industrial, perdón, de política industrial, de soberanía industrial, de soberanía económica. Y aquí, qué duda cabe, que creo que hay que insistir en todas las propuestas de reforma que aporten valor a las cadenas, que aporten capacidad de respuesta para las cadenas globales de valor. Insisto, conectado con todos aquellos elementos que puedan fortalecer nuestra idea de soberanía industrial. Por supuesto, reservas estratégicas, etcétera, etcétera. La autonomía estratégica, en definitiva, conecta claramente con esa idea de unión sanitaria en la que la Unión puede estar trabajando. Y el último elemento, antes de entrar ya de lleno en la segunda parte, tiene que ver con un punto de partida. Veníamos en los últimos años en la Unión Europea aquejando cierta fatiga de integración. ¿Qué quiero decir con esta idea? Quiero decir que los propios Estados miembros e incluso los ciudadanos venían señalando que quizá la Unión Europea ya había agotado su capacidad para asumir competencias de los Estados e incluso se planteaba la posibilidad de si ese nivel de integración no era incluso excesivo. Les recuerdo aquel lema en unas elecciones de más Europa, ¿para qué? Se planteaba la necesidad de, bueno, probablemente hayamos tocado fondo o techo, mejor dicho en este caso, en la metáfora más visual, acerca de la capacidad de cederle poder de acción por parte de los Estados a la Unión Europea. Bien, eso provocó una serie de reformas en materia de sistemas de reforma de los tratados. No entraré ahora en ello, pero son aspectos importantes. Quizá el último elemento al que hacíamos mención con capacidad de activar el motor de integración en la Unión Europea en los últimos años precisamente eran las cuestiones de seguridad y defensa motivado por las amenazas del terrorismo internacional y motivado por el abandono del Reino Unido de la Unión Europea, que, como saben, el Reino Unido es muchas cosas, pero además es un factor que aportaba seguridad y que aportaba capacidades en materia de defensa a la Unión Europea. Esas circunstancias motivaron que se abriera una ventana de oportunidad y una afirmación en el sentido es verdad, la Unión Europea tiene fatiga de integración y si hubiera que explorar algún campo todavía de cesión de competencias, probablemente el único campo posible, realista, en términos políticos, sería trabajar perfeccionando la Europa de la defensa. La pandemia del coronavirus ha demostrado que la Unión Europea tiene otros campos también de integración que pueden explorarse, incluso que se demandan por algunos Estados miembros e incluso algunos ciudadanos pueden percibir la conveniencia de que determinadas actuaciones en materia sanitaria, por ejemplo, en materia de salud pública, puedan ser abordadas de una manera coordinada por parte de la Unión Europea con medidas de acción complementaria o incluso explorando fórmulas que profundicen en esa vía. Por tanto, el tercer concepto en el que quiero enmarcar esta comparecencia es veníamos de un momento de fatiga de integración y esta nueva amenaza ha abierto nuevas vías de trabajo que legitiman nuevamente la dinámica de integración clásica y tradicional de la Unión Europea, que es ceder más poder de acción a la Unión Europea en aquellos campos en los que la Unión Europea responda de manera más eficaz y, por supuesto, siempre que haya el pertinente consenso. La respuesta de la Unión Europea al coronavirus y algunas valoraciones de presente y futuro. Muy rápido paso por la respuesta inicial de la Unión Europea ante los primeros síntomas que ofrece la pandemia de manera, bueno, obviamente arritmica en función de los distintos estados y cómo cada uno de los estados va sintiendo esa presencia del coronavirus. Creo que podemos estar de acuerdo en que hay una primera aproximación de la Unión Europea a esta circunstancia titubeante. A mi juicio, poco imaginativa, pero, y esto es lo verdaderamente importante, creo que la Unión Europea tiene una capacidad para corregir esa primera respuesta. A mi juicio, sorprendente, porque la respuesta a partir de ese primer momento inicial titubeante ha sido una respuesta ágil, tomando en consideración el proceso y los ritmos de toma de decisiones de la Unión Europea. Ha sido sorprendentemente ágil, con un enfoque comunitario en el que quiero insistir, porque creo que me parece que este es un elemento particularmente significativo y con una ambición renovada que yo creo que impacta sobre la capacidad que tiene el propio proyecto europeo para legitimarse para los próximos 20 o 30 años. En un momento también crítico como en el que estábamos, donde había incluso dudas acerca de la viabilidad del proyecto europeo y su falta de sintonía, de empatía, de lejanía con los propios ciudadanos. Esa respuesta titubeante inicial provocó una reacción de los Estados ocupando ese espacio de atención y fue una respuesta competitiva. Fue una respuesta competitiva, fue una respuesta alejada de la lógica de cooperación, que es la que mejores resultados tiene frente a amenazas de carácter global y creo que de ahí podemos sacar algunas lecciones aprendidas para que no vuelva a ocurrir. Muy interesante, quiero que compartir con todos ustedes otro elemento. Insistimos en demasiadas ocasiones acerca de la limitación competencial que tiene la Unión Europea en materia de salud pública. Y no les descubro a nadie que efectivamente se trata de una competencia complementaria de la Unión Europea. Pero creo que no hemos utilizado la suficiente imaginación y capacidad de innovación para explorar más y mejores resultados a través de esta competencia. Y les pongo un claro ejemplo. Si analizamos la competencia de salud pública solo como lo que es una competencia complementaria, acabamos muy rápido. La Unión Europea complementa la acción de los Estados y ahí acabamos. Pero podríamos decir casi lo mismo de una política de coordinación como es la política económica. ¿Y por qué en el campo económico hemos sido capaces de llegar en términos de integración tan lejos, a pesar de que la naturaleza jurídica de la competencia de origen de la Unión Europea es tan frágil? Porque hemos apalancado esa competencia de coordinación por los efectos que tiene con otras competencias, como por ejemplo la política monetaria, que tiene una naturaleza exclusiva. Apalancando esas competencias en otras competencias de actuación más intensa de la Unión Europea nos permitiría con un poco de capacidad imaginativa e innovación abordar desarrollos en materia de salud pública más audaces de los que inicialmente la Unión Europea ha sido capaz de señalar simplemente por una respuesta que yo ya denomino, si quieren, convencional. Es decir, ¿es competencia complementaria? Bueno, es que esa competencia complementaria se convierte en competencia de coordinación si vinculamos la salud pública a la seguridad. Basta con que lean el artículo pertinente de las competencias compartidas y hay una derivada hacia esa vía. Por lo tanto, creo que hay margen para explorar. Claro, todo pasa por la voluntad de los Estados. Si no hay voluntad de los Estados, no hay base jurídica que activar. Y una referencia más. Me ha sorprendido desde el principio la escasa atención que la Unión Europea ha puesto a instrumentos de la acción exterior de la Unión Europea que existían desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009 y que a mi juicio eran instrumentos de actuación muy útiles en la primera fase, en la fase más crítica de la crisis sanitaria. Y me refiero a la cláusula de solidaridad. Un mecanismo que permite a la Unión Europea responder ante catástrofes naturales o, habla también, del terrorismo. Podemos ir al origen de esa cláusula. Es verdad que el origen de esa cláusula está vinculado con los atentados del 11-M, con los atentados del 11-S en Nueva York, del 11-M en Madrid, que generan la necesidad de articular una respuesta compartida de la Unión Europea ante una amenaza para Europa. Pero esa amenaza puede ser una muy gráfica, como la que estaba priorizada en aquellos momentos en torno al terrorismo internacional, pero pueden ser también catástrofes naturales. Y en catástrofe natural caben las pandemias. Mi pregunta es, ¿por qué la Unión Europea nunca consideró la activación de este instrumento? Y aquí una de las lecciones aprendidas es porque los Estados, ante esa actitud titubeante de la Unión Europea, decidieron respuestas nacionales. Y esa cláusula de solidaridad necesita la voluntad de los Estados para solicitar la intervención de la Unión Europea ante una circunstancia que desborda la capacidad de actuación de los Estados y que necesita el apoyo de la Unión Europea a través de las capacidades de actuación del resto de Estados. Es una cláusula que quizá podría ser interesante en la próxima conferencia perfilar en su redactado para incorporar, para quitarle la carga securitaria que tiene de origen y constituirla en un instrumento de acción para supuestos como lo que nos ocurra. Voy terminando con el último punto relativo a cómo la Unión Europea ha respondido de manera ágil después de estos primeros debates iniciales y para centrar en tres puntos. Bueno, el impulso de la Unión Europea desde planteamientos más integradores me parece una de las grandes aportaciones, una de los grandes movimientos en clave política que merece la pena ser constatado por parte de la Unión Europea. Veníamos de años de absoluto desequilibrio en la técnica de trabajo de la Unión Europea a favor de opciones de intergubernamentalidad. Había ganado peso la capacidad de actuación de aquellas instituciones en las que lo más relevante es la actuación de los Estados. En esa lógica de la intergubernamentalidad, y hago una pequeña referencia ya en clave nacional, en esa lógica de la intergubernamentalidad España no sale favorecida. No es de las peores favorecidas, pero no sale favorecida. Sale favorecida a aquellos Estados que son potencias dentro de la lógica europea. Nuestra posición de potencia media siempre ha ganado liderazgo en espacios de enfoque comunitario, de integración, en lógicas de integración. En aquellos momentos históricos donde el impulso de la Unión Europea estaba dirigido por instituciones no intergubernamentales, sino de lógica comunitaria. La Comisión Europea o, desde la puesta en marcha de la política monetaria, la institución más federalizante que hay en la Unión Europea, que es el Banco Central Europeo. Si alguna lección hemos aprendido de la respuesta de la Unión Europea en los últimos tiempos, es un relanzamiento de la lógica comunitaria, un liderazgo reemergido, reemergente de la Comisión, porque lo tuvo en otros momentos, quedó opacado por el liderazgo que asumieron el Consejo Europeo, un liderazgo reemergido de la Comisión y el papel firme del Banco Central Europeo en defensa de la zona euro, con esas inyecciones de liquidez que permitan abordar una crisis con shock de oferta y demanda como la consecuencia que tiene el coronavirus. Un mensaje de alerta, preocupación desde la clave jurídica por la respuesta del Tribunal Constitucional alemán con la sentencia de mayo del 2020. Podemos también introducir aquí algunas reflexiones si les parece pertinente, pero si puede encauzarse esa reacción algo inesperada del Tribunal Constitucional alemán, creo que el papel del fortalecimiento de la política monetaria en todas sus variables, yo creo que con un impacto importante en la Unión Bancaria, puede ser muy de agradecer. En la Comisión Europea sé que otros comparecientes ya han tratado el fondo y yo solo quiero detenerme aquí para también no ocupar demasiado tiempo en el debate, que creo que es lo más enriquecedor para ustedes y, desde luego, también para mí. Quiero llamarles la atención en esa actuación de la Unión Europea a través del fondo de rescate, fondo de recuperación. Quiero llamar la atención sobre dos elementos. Uno tiene que ver cuidado con el mapa de riesgos. Este proyecto de la Comisión, ambicioso como pocos, creo que adecuado para abordar la situación, no está todavía aprobado. Es una propuesta. Tiene que pasar por el Parlamento Europeo. Imagino que es realista pensar que no tendrá ningún problema, pero el mapa de riesgos está, por supuesto, tiene que pasar por el Consejo Europeo. Entiendo que no habrá grandes dificultades, aunque no salga en la primera reunión programada para su discusión y aunque haya que hacer pequeñas adaptaciones, el mapa de riesgos está en los Parlamentos Nacionales. La base jurídica utilizada por esta propuesta, que es la base de los recursos propios de la Unión Europea, artículo 311, exige unanimidad en el Consejo, aprobación del Parlamento Europeo, pero parlamentos nacionales. Eso dota una legitimidad al proyecto que, en el fondo, está reconfigurando la Europa del futuro muy fuerte. Creo que le da un papel protagonista a los Parlamentos Nacionales, que es agradecer que han sido tradicionalmente los grandes olvidados en la construcción europea, pero confío en que también ese protagonismo sea utilizado, así lo deseo yo, claro, para sumarse a ese proyecto. Y cuidado también en el mapa de riesgos, me parece importante no insistir con tanto entusiasmo en el momento hamiltoniano. No tanto porque no comparte esa idea, no tanto porque no esté deseando que la Unión Europea aborde esa mutación hacia un proyecto político con bases profundamente sólidas, sino porque ese momento hamiltoniano puede dificultar a algunos jefes de Estado y de Gobierno la aprobación de este proyecto en sus parlamentos nacionales. Por lo tanto, desde países como España, quizá, si hubiera alguna palabra prohibida durante este momento, podría ser insistir en este programa como un programa de mutualización de deuda, un programa, insisto, bajo esa metáfora hamiltoniano. Bueno, creo que hay que insistir en que se trata de una intervención puntual en los términos temporales que se ha dicho, aunque solo sea como una operación táctica y luego los resultados exitosos del programa, que confío en que así sean, serán los que mutarán el proceso de construcción política y darán sus expectativas. Por supuesto, creo, y esto es un reto también para la conferencia y un reto, yo diría, de medio plazo, pero el debate hay que abrirlo a corto y hay que abrirlo en el mismo momento en el que se está discutiendo este programa de la Comisión. Es un debate sobre la fiscalidad en la Unión Europea y un debate sobre la necesidad de ampliar los recursos propios de la Unión Europea. En el documento de la Comisión hay algunas iniciativas interesantes en términos de arancel exterior o en términos de impuestos en clave interna, pero creo que este debate es seguramente una decisión a largo, pero el debate hay que abrirlo a corto plazo, porque precisamente dota de sentido un debate que actúa no solo en clave de gasto, este fondo con los instrumentos financieros que incorpora, sino que dota de sentido a la capacidad de ingreso de la Unión Europea y a la capacidad de solidaridad interna de la Unión Europea articulado en un sistema fiscal más armonizado. Tenemos ahora situaciones, lo diré, de competencia fiscal que yo creo que son muy difícilmente sostenibles en una unión monetaria, en una unión económica, en una unión… Entonces, creo que hay que trabajar en esa vía. Ya les anuncio que, obviamente, no les anuncio, ustedes lo saben, que todos estos temas requieren unanimidad en la Unión Europea. Pero, fíjense, en el fondo estamos tocando el elemento nuclear de la soberanía de los Estados y estamos en ese momento en el que perfeccionar el futuro de la Unión Europea pasa necesariamente por tomar decisiones estratégicas que nos ubican casi en términos conceptuales en otros momentos históricos también de la Unión Europea. Estamos dispuestos a dar ese salto para consolidar la vía de ingresos, la vía de gastos y la vía de una armonización hacia una armonización fiscal más sostenible para la Unión Europea. Creo que ese es el gran reto. No sé si lo tiene que resolver esta comisión, pero, desde luego, es el reto que tiene pendiente la Unión Europea. Y acabo con unas palabras de Jean Monnet que, bueno, pues creo que están bien traídas en la medida que estamos en un grupo de trabajo de la Unión Europea. Jean Monnet decía que los hombres, y yo añadiría también, y las mujeres, se resignan a los cambios en momentos de necesidad y perciben, son conscientes de la necesidad solo en momentos de crisis. Yo creo que estamos en un momento adecuado para que se alineen todos esos elementos. Estamos resignados a los cambios porque somos perfectamente conscientes de la necesidad, porque esa conciencia viene dada de una crisis de dimensiones históricas a las que tenemos que ser capaces con el talento y el trabajo compartido por todos de darle la respuesta. Estaremos así anticipando un futuro que yo deseo y espero que sea más próspera, más próspero para todos y que esté marcado por un valor. Que también confío que en algún momento ese valor forme parte de la literalidad de nuestra Constitución y es el valor de la solidaridad. Un valor que está presente ya desde hace años en los tratados de la Unión Europea. Gracias, presidente. Gracias, señorías, por su atención. Y, por supuesto, quedo a su disposición para ordenar los términos de la conversación como les parezca más pertinente. Gracias.